Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Nuevo video relacionado con el idioma lituano. Bueno, básicamente resulta que yo tenía la idea de que este video sobre los modismos, frasiologismos, dichos populares, como sea que lo conozcan en sus países, se lo había subido hace mucho, pero pensaba que había sido este año, no sé, en marzo tal vez, por así decirlo, pero no. Fue en diciembre y pues ya creo que toca subirles otro videito de estos porque de repente uno no se da cuenta lo mucho que usa este tipo de dichos o frases en su vida diaria que no son tan fáciles, digamos que, de entender a la primera para un extranjero al menos. O sea, uno puede entender las palabras en la frase, pero no va a entender la frase como tal. O sea, qué es lo que quiere decir si uno no se lo explica, si uno no se lo dice o si la persona no lo busca en un diccionario. Y pues ya tienen dos videitos de estos. Este sería o será el tercero. Así que si les gustaría aprender otros cuantos dichos nuevos, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, la primera frase que a mí, la verdad es que hasta me da risa, se me hace como muy linda, por así decirlo, y es GRIBA PIAUTE, GRIBA PIAUTE, se la voy a estar dejando, o sea, todas las frases las estarán viendo en la pantalla, que literalmente, o sea, en otra, tal vez en otro contexto sí podría tener el significado literal, que sería cortar la seta o las setas. Bueno, aquí sería como en singular, en lituano, la seta o una seta, digamos así, un hongo, por así decirlo. Entonces, en alguna otra circunstancia sí tendría ese significado literal. Pero en lituania, al menos el significado, el que yo sabía, por así decirlo, porque yo incluso busqué en internet a ver si no había algún otro significado, no tenía otro significado dicho y sí lo tiene. Y esos significados, o al menos yo nunca había usado esa frase en ese sentido y nunca había escuchado a nadie usar en ese sentido esa frase. Pero bueno, uno de los significados, el significado que yo sabía era mentir, o sea, no decir la verdad, por así decirlo, ¿no? Si a alguien les dice, y es GRIBA PIAUTE, que sería él está cortando la seta, significa que está mintiendo, no está diciendo la verdad. Pero también tiene el significado de hacer tonterías, no hacer lo que pues tal vez se debería de hacer, o hacer algo bueno, por así decirlo, hacer pendejadas, como dicen. Aquí en México, entonces, sí tiene también este significado. Y digo, yo no sé por qué, qué tienen que ver esos significados con los hongos, pero así es esto con las frases o los dichos populares. Otra frase que sí he usado bastante, y tengo a mi alrededor, digamos que personas que lo usan, usan, digamos que esta frase, especialmente hay una persona que yo tengo en mente, una amiga mía, ella sí usa muchísimo esta frase, no digo que siempre, pero sí es muy común, por así decirlo, en ella. Y es EITE PAS NIKSTUKUS, EITE PAS NIKSTUKUS, que sería ir con los enanitos, o ir con los enanos, y dirían, o sea, ¿eso qué significa? Yo creo que pensarían en otra cosa ustedes, pero en el lituano a veces la gente, yo digo que más tal vez las mujeres, las niñas, chicas jóvenes, podría ser que lo usen más que los hombres, y significa ir al baño. Sí, ir con los enanitos en el lituano significa ir al baño. Otra frase que también bastante, pues yo digamos que bastante usada sería, RITE AQUEMES, RITE AQUEMES, que sería como comerse con los ojos, no sé, a lo mejor, y esta frase sí puede que, pues sea más fácil de entender como qué podría significar comerse con los ojos, yo creo que incluso aquí en México la he escuchado, porque luego pasa que en diferentes idiomas existen las mismas frases, tal vez cambie una palabra o algo así, digamos así, o sea, tenemos las mismas frases y a veces pues no. Entonces comerse con los ojos es obviamente, bueno, no obviamente, tal vez para ustedes, pero este significa como que mirar a alguien, muchas veces se trata de las mujeres cuando dicen que ese hombre, por ejemplo, se la está comiendo con los ojos, o sea, quiere decir que le está gustando mucho, y no le quita la mirada. Otra frase muy curiosa es PARÓDITE, podríamos decir PARÓDITE ISKURCOYOSDIXTA, o sea, la frase técnicamente sería ISKURCOYOSDIXTA, pero necesitamos un verbo, entonces podría ser PARÓDITE ISKURCOYOSDIXTA, PARÓDITE quiere decir mostrar, enseñar, ISKURCOYOSDIXTA quiere decir de dónde crecen las piernas, y dirán, y eso qué puede significar esa frase de mostrar, enseñar de dónde crecen las piernas, quiere decir enseñarle a alguien, o sea, darle una lección, digamos así, por algo, tal vez que porque hizo algo, no sé, un niño, o bueno, tal vez algún trabajador, no sé, en alguna situación se puede dar, digamos así, y sí, o sea, mostrar de dónde crecen las piernas, quiere decir que darle una lección a alguien. Y bueno, para terminar este video, que creo que son cinco frases, tampoco quiero hacer un video kilométrico, digamos así, quiero quedarme con una que otra frase para los próximos videos que estaré subiendo, pues no sé, le suba tal vez en unos meses, otro si no se me olvida, y es GARBANOTOS MENTIS, GARBANOTOS MENTIS, lo que sería como los pensamientos rizados, sería con un verbo, tener, pensamientos rizados, o sea, TRIETE GARBANOTES MENTIS, TRIETE quiere decir tener, o sea, podría ser con ese verbo, pero bueno, los pensamientos rizados, ¿qué creen que significan, o sea, qué significa esta frase en lituano? Significa tener la mente sucia, o sea, pensamientos sucios, digamos así, no pensamientos de delincuentes, sino que como que, ya saben a qué me refiero, digamos así, por ejemplo, si un hombre ve a una mujer que le gusta, puede tener de repente, pues, los pensamientos rizados. Y pues nada, hasta aquí este videíto, de alguna forma podría ser como una clase de lituano, digamos así estos videos también, porque finalmente ustedes aprenden nuevas frases con sus significados que no tienen nada que ver con las palabras en las frases, o sea, las palabras tienen como que su significado, por así decirlo, aparte, y las frases tienen su significado, que no tienen nada que ver con el significado literal. Y nada, pues déjenme saber en los comentarios cuál de las frases se les hizo la más curiosa, la más rara, extraña, la más, no sé, la que les hizo reír, tal vez, la que tal vez tengan en sus países, más que en el idioma español, sino que en sus países, porque luego hay diferencias entre países, digamos así, a lo mejor tengan alguna frase muy parecida, o igual alguna de las que, pues, mencioné en este video, pues déjenmelo saber en los comentarios. Y nada, si este video les gustó, les pareció interesante, útil, por favor, denle me gusta, compártenlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre el idioma lituano, tal vez quieran aprender justo, pues, palabras, frases del idioma lituano, suscríbanse a este, su canal, y nada, les mando muchísimos besos y abrazos, me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video, que va a ser mañana. Bye!